¡Recibamos con un fuerte aplauso a María Fernanda! ¡Hola, hola! María Fernanda, ¿estás lista? Lista. ¿Qué vas a cantar? Terrenal. Esperamos todo de ti. ¡Venga, suerte! ¡Venga, suerte! O la toalla que te abraza Y secar tu piel mojada Si pudieras en la sombra Y seguirte a donde vayas Ser el aire que respiras El espejo donde adiar Te cepillas Pero solo soy Un simple terrenal Que vive alucinando Eso de llamarte por las noches Y colgar Se me sigue dando Pero solo soy Un simple terrenal Que sueñan con tenerte Mientras viva yo No quito el dedo del renglón Para tu buena suerte ¡No quito el dedo del renglón! Y solo soy No quito el dedo del renglón No quito el dedo del renglón Ese nos va a cantar María Fernanda, felicidades. Liz, por favor, tu comentario. Bueno, eres simplemente una artista muy completa. Me encantó tu voz, me llegó tu sentimiento. La verdad es que sí pagaría por ir a verte cantar. Así que felicidades. Muchas gracias, Liz. Gracias. Matilde Obregón. Proyectas lo que cantas, irradias sensualidad, pasión, interpretas como nadie, te la crees, estás bonita. Qué bárbara, Fernanda. Mis respetos. Mati, muchas gracias. Felicidades. Qué honor tenerte aquí. Gracias, María Fernanda. Sal por ahí, por donde puedas. Sin caerse, por favor. Ya ves el torero y eso. Vamos con nuestro siguiente participante del día de hoy. Recibamos con un fuerte aplauso como si fuera el jefe.